Ahora dime lo que quieres. Deseo que sigas a mi mujer. La loca y hermosa Carlota ha vuelto de entre los muertos y se ha posesionado de la mujer de esta. ¿Por qué me sigue? Porque ahora soy responsable de usted. Si estuviera loca, no haría falta otra explicación. La oscuridad se cerró a mi alrededor y me vi sola, empujada hacia las ciencias. No es justo. Ya es tarde. No debió ocurrir así. No debió haber ocurrido. Tuvo que ocurrir. Estamos enamorados y eso es lo importante. Suéltame, por favor. ¿Hablar de qué? De usted. ¿Por qué? Porque me recuerda a otra persona.